Eso es. Buenísima. No somos impacientes. Eso es. Notas como según va saliendo el aire te vas aflojando. Eso es. Sin tensión al llenar. Perfecto. Muy buena respiración. Muy, muy buenas. Muy bien. Estás completamente relajada. Estamos ingrávidos aquí flotando. Eso es. El cuello está relajado. La boca está relajada. Los párpados están relajados. Quiero que piense los dedos de las manos. Cada uno de ellos completamente relajados. El cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Le dejamos que trabaje. Voy bajando poquito a poquito por mi espalda. Vértebra a vértebra. Muy bien. Quiero que cambies de habitación ahora. Eso es. El abdomen está completamente relajado. Muy bien. No nos sorprende. No nos preocupa. No nos defendemos. Muy bien. El trabajo está hecho. Perfecto. Perfecto. No nos asusta. Viene y se va. No esperamos la siguiente. Nos dejamos llevar. Muy bien, Marilón. Muy, muy bien. Bien. Perfecto. La cabeza se mueve con el movimiento de la tripa. Estás absolutamente relajada. Nos dejamos llevar sin defendernos. Centrate en tu abdomen. Está relajado. Eso es. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Quiero que me des tu mano izquierda. Muy despacito. La vamos a dejar ahí. Simplemente la dejamos ahí. Eso. Y sin hacer ninguna tensión aquí. Perfecto. Tengo el brazo relajado. Tengo la espalda relajada. Tengo el cuello relajado. Y no hago fuerza con los labios. Yo no te voy a pedir la mano. Eso es. La cabeza se mueve del movimiento de la tripa. Yo no te voy a pedir la mano. Tú me la vas a dar cuando tú quieras. Perfecto, Marilón. Vamos súper bien de tiempo. Vamos súper bien. Perfecto. Dame esa mano y me vas a sujetar la mía un poco. Dame la mano derecha, Marilón. Muy despacito. Quédatela. Eso es. Muy despacito. No me sueltes. Muy bien, Marilón. Muy bien. Vamos súper bien de tiempo. Muy bien. Dame un ok en este dedo. Muy bien. Muy bien. Venga, un poquito más. Una más. Dame un ok. Una más. Vale. No te las lleves a la garganta. Concéntrate en cómo vamos a salir. Vale. Llevamos 3.46, Marilón. No sueltes aire. Vale. No hacemos fuerza. Un ok. Vale. Vale. Un ok. Vale. Saca la cabeza. Marilón, hazme caso. Saca la cabeza, por favor. No discutas conmigo. Dame un ok. Venga, salen. Venga, salen, Marilón. ¡Uf! 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 ¡Uf!